El presidente Enrique Peña Nieto realizó un recorrido en zonas afectadas por el sismo del 7 de septiembre, entre ellas, la comunidad de Santa María Shadani, donde dialogó con los habitantes. Acompañado por los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de Defensa Salvador Cienfuegos y de Marina Vidal Francisco Soberón, aseveró que su gobierno trabajará para que en breve regresen a sus casas y todo vuelva a la normalidad. Finalmente, reiteró el llamado para que los afectados no permitan que algunas personas tomen ventaja política de esta tragedia. Notimex